Hola amigos de Latinoamérica, ¿cómo se encuentran? Estamos hoy en una nueva entrega de Controverses de Barranquilla, con este hermoso fondo y con la gran amiga que nos acompaña, estamos con la doctora Jimena Núñez. Jimena Núñez, para los pocos que no la conocen, es la jefa de unidad del Servicio de San Quierro Atractivo de la Clínica de San Quierro de Cali y flamante Presidenta de SOSIR, la Asociación Colombiana de Catarata y Retractivo. Jimena, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti y un placer estar aquí. Un placer es nuestro en este espacio que dedicamos a charlar y a conocer un poco lo que nos gusta decir el lado B de ustedes, los líderes de Opinión y conocer un poco más de su vida y de su carrera. O sea, siempre con vos Jimena hemos hablado mucho y la verdad que siempre en lo personal uno aprende contigo, ¿no? Y uno de los temas que siempre hablamos es la importancia del mentoreo, la importancia de formarse con alguien que realmente cumple el papel más allá de un jefe, ¿no? Y en una charla que tuvimos allá por Alaxa 2018 me quedó muy grabado algo como me contaste que me gustaría lo compartas de una persona muy especial que te enseñó muchas cosas más que la oftalmología, que a veces a uno no le lleva importancia o no le da importancia y cambiaron un poco tu carrera y tu vida, ¿no? Sí, sí. Sí, tuve la fortuna de tener un mertor cuando estaba haciendo mi residencia, fue una persona que quiso que yo me entrenara en oftalmología, que me entrenara para cornea y segmento anterior, pero adicionalmente a eso quería que yo tuviera una formación para el futuro y en ese momento fue hace 15 años, él tenía una visión muy grande, era un visionario, entonces él tenía muy claro que además de ser buena oftalmóloga, buena especialista en segmento anterior, me tenía que educar, educar para ser un buen ciudadano, educar para ser un buen elemento dentro de una comunidad, que es la comunidad de la oftalmología. Y eso implicaba, me imagino, charlas, me contabas de estudiar premios nobeles, literatura, arte, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre había un motivo y adicionalmente tenía yo que leer un libro ocho días antes que tuviera que ver con la literatura del país. Y se oía, se tomaba, se comía de la región, el vino de la región, se oía, si era de Francia, entonces yo tenía que saber de Edith Piaf, pero entonces primero comprábamos del mercado, luego trabajábamos en oftalmología y luego se cocinaba y luego se hablaba en una tertulia acerca del libro que no tenía nada que ver con oftalmología, sino de literatura. Claro. Ahora, ¿cómo uno se va nutriendo de esas cosas? Me imagino que te habrán marcado y te habrán acompañado o te acompañan en todo este camino, ¿no? No, pues me acompañaron mucho porque yo vengo, o sea, soy de un pueblo de 21.000 habitantes. Claro. Donde yo no estudiaba en ese pueblo, sino en otra ciudad un poco más grande que tiene 200.000. Entonces, la exposición, digamos, al mundo no es tan amplia, no había tanto internet y realmente un visionario que me acompañara y me dijera, oye, hay otras cosas en el mundo, hay un mundo más allá, abre los ojos, esta es la vida, es fundamental. Y sobre todo para vos, que sos una mujer que te vemos en los principales conversos del mundo, que te relacionás con gente de todas las culturas, que, bueno, que tu actividad al frente también de la clínica, tu actividad científica, te expone a ese tipo de experiencias, ¿no? Claro. Que tenés que estar preparada de alguna manera para hablar de cultura, de arte, eso es realmente impagable lo que este mentor te fomentó. Sí, realmente también uno tiene como en la vida momentos muy importantes y cuando estaba estudiando medicina, la Fundación Rockefeller llega a la universidad donde yo estaba y llegan con un proyecto, se llama Proyecto Uni, una nueva iniciativa, que era formar médicos para el futuro, o sea, te estoy hablando del año 92, y ellos querían, daban dinero para que nosotros nos daban, yo conocí un Mac ahí, primer computador Mac, y ellos daban dinero para que, por ejemplo, a través de ese proyecto, nosotros organizamos un evento, siendo estudiantes de medicina, o sea, era un dinero aportado para fomentar el liderazgo y te enseñaban un poquito de administración, un poquito de finanzas, un poquito de proyectos, de organización, entonces, digamos que esa fue mi primera exposición y luego vino este otro doctor que era impresionante, cuando ya, digamos, yo ya iba, estaba haciendo el fellow con él, alguna vez me dijo, se va para Bogotá, y yo voy de Cali, yo voy a Bogotá, ¿qué? Va a ir a una práctica con un doctor y va a ver qué es lo que el doctor hace y por qué el doctor es exitoso, entonces, decía, bueno, yo voy a ver, y lo que él quería era que yo viera cómo era una práctica privada, no solamente de un hospital público donde yo me estaba entrenando, sino un médico con práctica privada, la importancia de cómo atender los pacientes, de cómo abordarlos, y eso me fui a hacer a Bogotá, mandada por él, a que yo viera solamente eso, o sea, es como una formación completa de todo. ¿Cómo ves hoy, Jimé, desde tu punto de vista, de toda esa experiencia, la oftalmología, sobre todo para las mujeres? Porque hace poco escribiste un artículo, que fueron los artículos más leídos del año en Oftalmología University, que es Yo Si Puedo, que también surgió una charla, y fue espectacular, ¿no? De cómo ustedes, la mujer ha crecido en todo el mundo, que hace 30 años había mucho para las mujeres que ahora, que realmente tienen cada vez más protagonismo, y es fabuloso para todos, ¿no? Para todo el mundo, la oftalmología. ¿Cómo ves el papel de la mujer hoy en la oftalmología? ¿Cómo ves la oftalmología? Pues, yo creo que es una oportunidad, porque hay más mujeres líderes. Claro. Entonces, eso quiere decir que hay más mujeres que puedan ayudar a mujeres. Claro. Cuando yo estaba, yo conté con la fortuna de tener un mentor hombre, pero hoy día hay más mujeres líderes. Sí, sí. Pocas, pero las hay. Pero ahí vamos. Ahí va, sí. Las oftalmólogas deben aprovechar, porque es como lo que mueve el mundo. El mundo no se mueve en la oftalmología. Claro, claro. Los movimientos femeninos, el Me Too, que no quieren, digamos, las mujeres no quieren ser abusadas, las mujeres quieren tener igualdad de condiciones, la declaración de la oficina internacional del trabajo, que casi que obliga a las empresas a tener una equidad de géneros. Entonces, está todo. Está todo, clave. Pero gratis no es. O sea, hay que trabajar. Hay que ganárselo. No, y además, a ese lugar llegan mujeres muy capacitadas, mujeres y hombres, en realidad, muy capacitadas. No porque haya un número uno va a alcanzar, me parece, o un cupo, digamos, vamos a alcanzar. Creo que la competencia es sana en ese sentido, ¿no? Pero hay que entrenarse, o sea, no es gratis. Y es algo que yo, por ejemplo, le digo a los residentes, eso no es gratis. O sea, las cosas hay que ganárselas con esfuerzo, con dedicación, con paciencia, disciplina, con disciplina, mucha disciplina. No creer que todo se abre y que todo es maravilloso. Y que todo es de un día para el otro. Ese no es el mundo. O sea, esa no es la vida. La vida es difícil. La vida hay que, en la vida hay que asumir que... Yo siempre me levanto y pienso, bueno, las puertas se abren y yo voy hacia donde se van abriendo, pero a veces se van abriendo y hay un tropezón. Y al principio era fácil pensar como que, ah, bueno, entonces ya no hago nada. Claro. Ese momento no puede llegar. El momento donde, ah, tuve un tropezón, entonces ya... Sí, 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 se te abandono. Ahí, abandono y no hago nada tampoco, ¿no? Claro. No se puede volver una disculpa. La dificultad no puede ser disculpa para no hacer nada. Sí, ni una excusa. ¿Cómo se hace hoy estos tiempos que corren en nuestra especialidad para combinar y equilibrar vida familiar, académica, como es ahora tu presidencia de Socir, tu trabajo? O sea, es como una mixtura que ahí vas combinando porque tiempos, tenés un niño preadolescente que también te requiere tiempo, tu marido, tu casa, bueno, entonces también tu empresa o la clínica es enorme. Sí, la clínica es enorme. Bueno, entonces hay un montón de cosas para ir combinando y el tiempo es el mismo para todos. Sí, sí, pues yo creo que lo más importante es vivir el día, ¿no? O sea, cada día a la vez. Bien. Y cada día yo no puedo tener cien objetivos. Ajá. Y cada momento tiene que tener, tiene que respetarse el espacio. O sea, si yo estoy una hora con mi hijo, estoy una hora con mi hijo. Sí, sí, sí. Pero en el mismo momento, en el mismo tiempo, no puedo estar con mi hijo, no puedo estar chateando contigo, cuadrando esta entrevista, y no puedo estar escribiendo un artículo, no puedo, hay que ser muy organizado con el horario. Sí, sí, es muy importante. Muy organizado con el horario, porque es que a veces no es que no haya tiempo, sino que somos muy desordenados. Y entonces, como que no planificamos. Claro. Entonces, no planificamos el tiempo y queremos estar en cinco cosas a la vez. Y ese es un error que podemos cometer las mujeres. Los hombres, los hombres no son capaces de hacer cuatro cosas. Las mujeres somos capaces de hacer cuatro cosas. Opa. Pero el hecho de que yo sea capaz de hacer cuatro cosas, por ejemplo, no quiere decir que voy a estar haciendo cuatro cosas con mi familia. O sea, mi familia no se toca. Claro, el tiempo dedicado absolutamente. Ese pedazo es ahí. En la clínica sí puedo hacer cuatro cosas. O sea, estoy en mi consulta, me hacen preguntas que tienen que ver con la parte administrativa de la clínica, o de la unidad, digamos, de cirugía refractiva, que es lo que yo estoy, digamos, ahí médicamente aportando, o con lo de asociar, o sea, me entiendes, pero hay cosas que necesitan agenda. Claro. La última, porque sé que estás súper ocupada, nos podemos quedar horas con Jimena charlando. ¿Tienen un grupo de estudio? Sí. ¿Uno exclusivamente formado por mujeres? ¿Sí? O por lo menos la principal parte la formada por mujeres. ¿O cómo surgió ese grupo de estudio? ¿A dónde apuntan ese grupo? Es que el grupo de investigación, Casualmente, en este momento, somos solo mujeres. Claro. Y sale casual... ¿No fue planeado o...? No. Ah, para nada. O sea, el grupo de investigación, digamos, en un grupo de investigación, para que te pongan en categoría, o por lo menos en Colombia, tienes que tener producción intelectual. Claro. Entonces, en donde yo estoy, las que más tienen producción intelectual son cuatro mujeres. Entonces, esas son las que están en mi grupo, pero es por conveniencia... Sí, 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 porque se vio así. Podían ser cinco hombres, pero es que no hay hombres, entonces, pues, no podemos hacer nada. ¿Y qué apuntan con este grupo? ¿Cuál es el proyecto a corto y mediano plazo? Sí, el grupo tiene unas líneas de investigación, tenemos tres líneas de investigación. Y digamos que uno no puede ser tan cuadriculado con eso, porque las puertas se abren y uno tiene que saber cómo, cómo, hacia dónde se abre la puerta de líneas de investigación. Y tratamos de caminar siempre hacia las tres líneas que tenemos, y a qué apuntamos siempre a tener proyectos de research y a ensayos clínicos controlados. Ambas cosas, producción propia y ensayos clínicos controlados de las compañías farmacéuticas. Claro, bueno, un proyecto que me parece que, además, para Colombia le va a venir increíble, para la oftalmología de Colombia. Sí, sí, sabes que Colombia, digamos que está bien visto por las compañías para hacer ensayos clínicos controlados y, pues, hay que aprovechar el momento. Bueno, tal cual. Nos quedamos con esa frase, aprovechar el momento. Aprovechar el momento. Hay que escuchar mucho a Jiménez Núñez, que es sin duda una de las protagonistas hoy de la oftalmología latinoamericana. Es un honor, en lo personal siempre aprende mucho de vos. Te agradezco que nos hayas dedicado a este tiempo. Gracias, muchas gracias. Vamos a verte pronto. Bueno, gracias y un saludo a todos. Gracias, espero que lo hayan disfrutado con nosotros. Nos vemos en la próxima.